muy buenas noches mi gente vamos a continuar con la parte número 2 de nuestra máquina de Raspberry Pi recuerden que en el vídeo anterior que estará también en la descripción de este vídeo hicimos la parte número 1 donde creamos nuestra máquina utilizamos Raspberry Pi y creamos una computadora regular ahora en esta parte número 2 vamos a ver cómo utilizamos entonces esta máquina como un sistema de defensa para lo que tiene que ver nuestras redes en casa lo que tiene que ver la filtración de contenidos y también de páginas que son páginas malignas estaremos tratando con esta aplicación que se llama pi hold pi hold es una aplicación que trabaja con el dns de la máquina entonces usted lo que hace es que filtra todo el contenido a través del dns de esta máquina que vamos a instalar que ya sería donde filtra el internet de nuestra casa así que todas las páginas maliciosas todo el contenido de anuncios raros serán filtrados a través de esta aplicación llamada pi hold y usted puede configurarla de diferentes maneras por en esta noche además vamos a configurar el dns también usted puede configurar lo que llaman el dhacp server el servidor que le da el internet inalámbrico o le da el wifi para que todo filtre a través de él pero eso lo haremos en otro vídeo así que en esta noche solamente nos vamos a enfocar en la parte de utilizar esta aplicación pi hold le voy a enseñar cómo descargarla cómo configurarla cómo hacer todo el proceso de instalación y también le voy a enseñar desde el principio hasta el final cuando la máquina esté corriendo así que no olvide de suscribirse a nuestra página en youtube cyberthreat defenders denle a la campanita para que reciba todas las notificaciones de todos los contenidos que subamos también visítenos en facebook y también en instagram como cyberthreat defender recuerde que el logaritmo trabaja de que cuando usted le da me gusta y le da compartir entonces nuestro contenido se sigue esparciendo si usted quiere que otras personas también reciban la información y aprendan entonces denle a me gusta y denle a compartir sin más que decir vayamos entonces a la instalación de pi hold y siga los pasos que le estoy dando para que también usted pueda aprender bien aquí tenemos entonces nuestra página que vamos a entrar se llama pi pi.hole.net vamos a ir entonces aquí a pi.hole rayita.hole.net yo dije punto pero es la rayita vamos a ir a documentación la idea de ir a documentación es que queremos ir paso por paso de las cosas que queremos mostrarle primero aquí está la información de lo que es pi.hole está en inglés y te van a disculpar pero prácticamente piensa en esto es 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 un un sistema que regula todo lo que tiene que ver con el dns especialmente con los contenidos que salen y entran a nuestro internet dentro de la casa ok o también dentro de nuestra compañía no importa usted puede utilizar eso a nivel con el nivel de compañía también pero ya las compañías grandes usan un sistema diferente o sea vamos ahora a ir a la instalación y vamos a ir todo el proceso de instalación aquí está como el repositorio donde se guardan los archivos que ya lo tienen de pi hold y aquí entonces está la manera que lo podemos instalar podemos utilizar esta manera automatizada o podemos utilizar el método que está abajo que el método alterno donde podemos ir a una secuencia de comandos pero vamos a utilizar el método de automatizado prácticamente porque aquí es cuando corremos este programa se instala todo de una vez así que vamos a copiarlo y vamos a abrir entonces una pantalla de un terminal de comandos lo voy a mover un poquito para que ustedes puedan puedan verlo recuerden que tienen que poner el comando que se llama sudo que es lo que le da el poder o el derecho verdad para usted ejecutar este comando entonces vamos a ponerle aquí y vamos a correrlo ustedes pueden ver ahí que hace esto un poquito medio oscuro pero lo voy a poner un poquito más para acá para que usted pueda verlo ahí está la máquina corriendo haciendo todo lo que tiene que ver con la instalación de pi hold ahora se va a correr todo esto recuerden si esto está todo en el raspberry pi esa es la máquina que estamos utilizando ahora mismo ok o sea aquí está haciendo toda la instalación aquí está haciendo la instalación chequeando todas las librerías chequeando todos los que tienen que ver con el dns chequeando todos los comandos las configuraciones todas estas descargas que tiene interna el programa que hacer lo estará haciendo así que vamos a esperar que lo haga y entonces continuamos entonces con la próxima parte ven aquí entonces ya el raspberry pi hizo su instalación así que vamos a darle aquí a ok para continuar son otras informaciones donde está ubicada la página entonces aquí ya tiene que ver con el IP que es estático esa recomendación también le pedimos a ustedes que lo hagan a la moda a la continuación aquí nos pide los internet que están disponibles si es el internet inalámbrico o con el cable entonces vamos a utilizar entonces la que es con la primera opción que está aquí que es el internet con el cable aquí también nos da el IP ya donde está nuestra aplicación pi hold entonces es bueno que usted tome esta nota de la IP que está ahí para que así lo pueda tomar en cuenta ok entonces vamos a setear la IP estática y mira que termina en 10.6 192.198.10.6 ahí es donde está la máquina pi hold así que tome eso en consideración y apúntalo para que usted pueda entrar porque van a ver dos maneras que usted pueda entrar al pi hold ok vamos a dar a continuación aquí tenemos esta información y le damos ok aquí es prácticamente el DNS que queremos ejecutar usted puede hacerlo cotonizado puede utilizar ya los DNS que ya están listos actualmente que más usamos es el Google vamos a poner el Google y vamos a darle ok aquí ya prácticamente es que utilizan como una compañía tercera para alguna de las aplicaciones de la lista que se usan para bloqueo es lo que está diciendo aquí y también que queremos la interfase del usuario queremos ver eso entonces así está la aplicación vamos a través del internet y aquí ya vamos a habilitar también todo lo que tiene que ver con guardar la información de la que la gente hace y queremos que nos muestre todo que no nos guarde nada sino que nos muestre toda la información aquí va a terminar de hacer la ejecución y aquí ha prácticamente terminado vamos a decirle entonces esta contraseña que está ahí mirenla ahí abajo y esa dirección de correo tienen que tenerlo porque esa contraseña la que vamos a utilizar para comenzar luego la vamos a cambiar entonces guarde esta contraseña y esa dirección http pi.hole slash o la barrita esa admin guarde eso copia porque eso es lo que usted va a necesitar para entrar a la aplicación ok esa información que está aquí es crítica tómale una una captura si ustedes quieren y lo guardan porque eso es lo que usted va a necesitar para poder entrar ¿entendido? tienen que guardar esa información que es de suma importancia no se le puede olvidar esto porque usted va a tener que entrar a la máquina con esta información y yo puedo utilizar el IP como está ahí usted ve que tiene la IP o pues tiene el nombre de la interfase o el nombre de la aplicación usted puede hacerlo de las dos maneras pero necesita esta información que está aquí ya usted verá cómo la vamos a utilizar en unos segundos así que espero que ya ustedes tengan la información que la haya copiado porque vamos a proceder con el próximo paso vamos a darle ok entonces usted ve que Pyhull prácticamente hizo todo su instalación y vamos ahora una vez más ahora aquí está la interfase usted ve el IP que está arriba y el nombre es por eso ahora ponga la contraseña que nos dio hace un rato que le dije que copiara usted la va a poner aquí luego la vamos a cambiar otra vez en el terminal de comando pero vamos a ver si funciona vamos a decirle que nos recuerde ahí si queremos si no, no lo puedes así vamos a darle login o entrar y aquí está ustedes pueden ver ahí el tablero de la información se está cargando tiene esa lista que trae la máquina vamos a quitar esto de aquí que igual de la contraseña no queremos eso vamos a decirle vamos a cerrar esto no queremos eso ahora mismo pero ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda están todos los que tienen que ver con las configuraciones aquí está el tablero aquí están esos 152 mil perdón 155 mil que usted ve ahí son la lista de bloqueo que tiene entonces aquí le damos a los a la información reciente que ha hecho como está en blanco no hay nada ahora mismo este grupo de manejo también tiene el grupo de clientes usted puede hacer los clientes a la computadora lo puede hacer también por grupo pero vamos a seguir el procedimiento de paso vamos a ir entonces aquí y le vamos a buscar lo que tiene que ver con el DNS DNS y vamos a trabajar con el outbound la información el tráfico que sale y lo que vamos a hacer aquí es configurar este outbound primero que usted va a hacer es copiar este comando copia este comando que está aquí ¿verdad? dele derecho copiar y vaya a terminar otra vez y ahí usted lo va a copiar dele a correr o a enter esto va a ejecutar todo esto va a ser todo el proceso un poquito rápido dele a así póngala ahí y dígale que sí que ejecute entonces todo va a ir todo el proceso pues aquí lo que estamos preparando prácticamente es la ejecución del DNS que es de suma importancia para lo que estamos haciendo así que el pie está haciendo todas sus funciones como debería estar esto es lo que se espera que haga en un segundito voy a moverlo en la cámara a ver si usted puede verlo veo que hay una parte que está en esta cámara la voy a cambiar porque veo una parte que está media como borrosa que usted no puede verlo bien así que me disculpen por eso la próxima vez tenemos vamos a buscar una cámara mucho mejor esa línea roja que está ahí no se preocupe por eso aquí el pie ha ultimino esta parte así que vamos a terminar con el próximo comando este próximo comando que tenemos aquí es para configurar prácticamente este texto y para eso vamos a utilizar un editor de texto que se llama nano entonces usted va a escribir la palabra nano primero nano es un editor de 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 texto y va a copiar entonces ese comando y le vamos a dar ahora a control perdón lo vamos a copiar vamos a copiar esta información lo vamos a copiar entonces en el nano que es el editor de texto aquí le damos un clic derecho pegar y aquí está toda esta información esta interfaz o este IP que está aquí tenga lo pendiente y también este puerto que lo vamos a utilizar luego en la configuración de PyHall pero ahora tenemos la información y lo que vamos a hacer la vamos a dar a control o que es para que se guarde la información y entonces cuando terminemos se graba la información vamos a hacer control x que es ya para salir ok así que usted se da cuenta todo está bien no tiene que hacer ningún cambio de nada nada más con esta información y usted le va a dar a control y a la O para que así se grabe esta información y ahora control x para salir que vamos a hacer hay otro comando que es para probar si ya el PyHall está funcionando como debe así que el comando que está abajo es para reiniciar la máquina o este servicio de outbound o de tráfico de salida así que vamos a copiarlo aquí paste vamos a darle a enter y aquí entonces le damos ya está trabajando vamos a poner entonces ahora este comando que tiene que ver este comando lo que nos ayuda es a ver si ya el PyHall está trabajando bien con la configuración que queremos y esto es lo que usted espera puede ver que la IP está configurado ménelo ahí tiene el puerto que queremos el puerto 5335 y esta es la indicación de que PyHall está trabajando sin ningún tipo de problema así que espero que usted tenga lo mismo y su máquina esté trabajando ok ya te puede ver esta configuración esta parte que está aquí abajo lo que vamos a hacer en PyHall cuando vayamos así que puede copiar esta información que está aquí esta IP con ese puerto que vamos a ir ahora al PyHall y vamos a ir a donde dice settings vamos a ir a los settings ahora y le vamos a dar al DNS que es lo que estamos trabajando vamos a quitar estas estas dos opciones y vamos a pegar lo que tenemos aquí y lo vamos a customizar y solamente ponga eso y vaya hacia abajo y le da a salvar o guardar automáticamente tenga eso ya el PyHall está listo tenemos ya esta configuración podemos ver la información de lo que tiene que ver con el sistema los procesadores otra cosa que tiene ahí usted puede verlo puede ir más hacia abajo a chequear más información si desea también recuerde que el PyHall también puede hacer el DHCP que es el servidor que da los IPs de internet alámbrico aquí también hay otras configuraciones que usted tiene aquí en este menú también vamos otra vez vamos de nuevo a ir al tablero para que ustedes vean que ya está funcionando recuerden que antes donde dice queries no había nada ahora hay 6 y lo que vamos a hacer ahora es añadir algunas otras listas de cosas que queremos bloquear cosas que queremos que el PyHall haga por nosotros así que vamos vamos a ir en un segundo al internet a chequear eso pero aquí está más o menos todo lo que está haciendo el PyHall usted puede ver todo eso que dice ok son páginas que hemos accedido a ella hemos entrado y está trabajando bien si fueran páginas sospechosas el PyHall la bloqueará de una vez sin ningún tipo de problema ok así que vamos a hacer vamos a ir al internet y vamos a buscar esta página que se llama Firebug Firebug que lo que hace es darnos lista de de diríamos de páginas que son sospechosas que podemos bloquear aquí esta lista tienen cientos y cientos de páginas sospechosas o de de anuncios sospechosos que tienen que bloquearse usted puede elegir cualquiera de estas usted puede elegir cualquiera de estas en su caso usted puede elegir lo que sea si usted quiere bloquear anuncios hay un montón ahí que usted puede elegir cuando instalamos ya el PyHall el PyHall tiene una lista automáticamente ya que viene con la aplicación pero usted puede añadir más entonces vamos a añadir nosotros una de estas solamente le da un clic derecho la quita la lista de DNS sospechoso o de máquinas sospechosas páginas sospechosas que ya el sistema lo tiene lo tiene así o sea usted lo que hace usted puede buscar la que a usted le gusta la que usted más o menos quiera tratar si es asunto de anuncio si es algo sospechoso usted puede ver leer todo y lo que siempre le decimos es la manera más fácil de hacerlo es usted le da un clic derecho lo vamos a hacer ahora un segundito para que usted pueda tener información entonces usted le va a dar un clic derecho por ejemplo tenemos ese que se llama Aguard DNS podemos dar un clic derecho y podemos copiar ese ese enlace entonces si copiamos ese enlace vamos ahora al PyHore otra vez y vamos a ir aquí a la izquierda que dice Add List es añadir lista ¿verdad? entonces vamos a copiar aquí en el address la dirección que somáticamente es la dirección de la página y aquí vamos a poner un comentario para saber más o menos qué es una lista nueva vamos a poner DNS nueva lista lo va a decir en español vamos a decir añadir usted ve que dice ahí se añadió exitosamente vamos a buscar otra lista más poder hacer la misma de anuncios ya tenemos esa yo creo que esa ya la tenemos pero vamos a chequear de nuevo vamos a darle creo que esa fue la que pusimos ahora mismo vamos a ponerle aquí un comentario cualquiera bueno dice que ya está duplicada ok entonces esa ya la añadimos vamos a añadir otra más déjenme verificar bien a ver cuál podemos poner pero vamos a utilizar una más esta que dice host vamos a copiar esta y la vamos una vez más vamos al al Raspberry Pi y al PiHole le ponemos aquí este host vamos a cambiar vamos a ponerle lista de de host ok lista de host podemos ponerle máquina esta se añadió significa que el sistema no lo tiene añadido ahí está listo esto no termina aquí mi gente algo más que tenemos que hacer para actualizar el PiHole en el PiHole usted va a ir de nuevo al terminal va a poner PiHole rayita j j perdón j 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 Las listas se han actualizado. Y como le dije, usted puede poner más listas que usted quiera. ¿Verdad? Algo que también le quiero enseñar aquí es que le dije que tenemos que cambiar la contraseña. Vamos a hacerlo ahora mismo. Ponga PAYO rayita A rayita P. Y ahí le va a pedir una contraseña nueva. Si usted pone su contraseña, yo voy a poner la mía. Usted ponga la que usted considere. Que no se le olvide, por favor. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reiniciar el servicio de Outbound. De salida del internet o del DNS. Para tenerlo fracquesito. Lo que vamos a hacer también, vamos a salirnos del PAYO. Y volvemos de nuevo. Vamos a salir rapidito, vamos a volver a entrar. Prácticamente como reiniciarlo. Para que todo entre fracquesito. Así que vamos a poner la nueva contraseña. Que le dijimos que ya creamos hace unos segundos. Entramos. Y ahí está el PAYO funcionando de nuevo sin ningún problema. Mira que bien. Y mira la lista. Ahora subió a cuánto. A 200.658 de 155.000. Esa lista tiene ahora. Por lo menos hay. 100.000 y pico. Más de. De. De páginas. Y cosas más que puede hacer por nosotros. Y aquí está entonces ya. Aquí están por lo menos las gráficas. Que nos dan la lista más de las cosas que está haciendo. Lo que está funcionando. Los domains que son. Que están permitidos. Y podemos también ir a lo que le llaman el Query Log. El Query Log. Es el Log. Es donde se almacena toda la información. Donde se. Se dice. No decimos que almacena. Sino donde se está como grabando lo que se está haciendo. Aquí usted puede ver. Todo lo que está haciendo. Ahí está trabajando el Google. Usted puede ver ahí. El IP. Y el Host. Y. Y el puerto que tenemos. Que es el 5.335. Que fue lo que hicimos anteriormente. Cuando fuimos al Settings. Para setear el DNS. Usted puede hacer muchas cosas más aquí. Como les dije. Usted puede. Hacer. El. DHCP. Usted puede monitorear todo eso. Melo aquí. Si usted quiere trabajar con esto. En vez de usar el del router. Que es el que tiene el alambre. Que usted puede hacerlo directamente de aquí. Para que lo controle. Para que esto sea. Ya su DNS. Su. Servidor. De. DHCP. Y también. Este es de Interfaces. Usted puede trabajar. En investigar esto luego. Estos son ya. Para. Hacer un backup. O para restaurar. El sistema de nuevo. O la lista de nuevo. Si algo pasase. O sea. Prácticamente. Esto. Esto es lo que hace. Eh. Pyco. Ahora. Si usted por ejemplo. Entra al Internet. Eh. Cuando use. El DNS. Para entrar a algunas páginas. Lo que sea. Esto lo va a grabar. Esto lo va. Eh. Va a monitorearlo. ¿Verdad? Va a tener información ahí. Para que usted pueda revisarlo. Para que usted pueda hacer. La auditoría. Y ver si hay páginas sospechosas. O si no hay páginas sospechosas. Si tiene que bloquearlo. O darle permiso. Si a partir de esto. Hay una página que usted entraba. Y ahora no entra. Usted puede volver. A donde dice. El query log. Y buscar esa página. Y después de dar acceso. Y si quiere seguir viendo el sistema. Aquí está la información del sistema. Una vez más. De. Grupo de clientes. Que vienen siendo prácticamente máquinas. Usted puede hacerlo. Y déjame mover esto un poquito más. Por la IP. También puse el MAC address de la computadora. O la dirección MAC. Y. Este. Es prácticamente. También puede hacerlo. Domains. Usted puede añadir domains. Bloquear domains también. Si quiere hacerlo. Lo que le llaman blacklist. Poner en la lista negra. Y usted puede ver aquí. Una vez más. El tablero. Mira. 51. Usted ve. Tiene ahí un total de queries. Que ha hecho 51 queries. O sea. De páginas que se han entrado. Que hemos verificado. Si bloquea alguna página. Va a salir en la área roja. Y después nos va a dar el porcentaje. De las páginas bloqueadas. O de los contenidos bloqueados. Eso es lo que hace. En la CET por ejemplo. Va a una página como. A YouTube. Supongamos. Y usted verá como. Que no le estamos hablando mentira. Vamos a ir al. 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 Mira como subió 61 de una vez. Ve. Porque está haciendo un nuevo query. Vamos a ir ahora al query log. Vamos a ir al lugar para hacer la auditoría. Y verificar. A ver si realmente captó. Esa salida hacia YouTube. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir. Ahora que hice search. La búsqueda. Vamos a poner YouTube. Ahí ya lo va a ir buscando. Y nos debe salir lo de YouTube. Míralo ahí. Le damos un clic. Y nos va. A anotar eso. Si queremos bloquearlo. Nada más le damos así. Blacklist. Y lo bloqueamos de una vez. Y no tenemos eso ya YouTube. Nunca más. Entonces. Eso es lo que hace. Realmente. Monitorea todo. Y esto es bueno para personas que están en la seguridad cibernética. Que quieren tener un sistema por lo menos de. Si quieren tener como un monitoreo. Y verificar la información que está entrando a su sistema. Y si hay alguna página que está bloqueada. O que quiere bloquear alguna página. Usted lo puede hacer directamente desde este página. Así que espero que ustedes hayan aprendido algo. Espero que esta segunda parte haya sido de mucha importancia. Ya luego vemos más. Pero por lo menos hasta por ahora. Es lo que queríamos compartir con ustedes. Espero que les haya agradado. Que hayan aprendido algo. Que lo pongan en práctica. Ha sido cuanto por esta noche. Suscríbase. Y manténgase en sintonía con nosotros. Para que siga aprendiendo. Seguridad cibernética. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!